Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció Él puso trampas a mi corazón Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile que lo quiero y baila conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo allí se armó Le hice una escena que no sabés Un policía no se paró Hoy me llamó a mi celular Se disculpó y me invita a cenar Paseamos juntos por Santa Fe Pero yo sé Él me va a engañar Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición